Partiaga, aquí tienes lo que quería. Cuenta con eso. No pongo a perderlo, Partiaga, estos tipos tenemos mucho tiempo buscándolo, vamos a darle, vamos a darle. ¿Quién te llamó? No, Poli. ¡Yo no hace nada, pana! ¡Yo no hace nada! ¡Pero déjalo, Ale! ¡Tú te callas, pajudo! Tranquila, moralista, que tú sabes quién es, no es ningún santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!